La idea del Jardín Botánico viene sonando, tenemos mucho apoyo institucional, hoy nos acompañó la directora del Jardín Botánico de Medellín, el secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente de Sonzón, sabemos que ya está en firma una inversión importante desde el municipio y también un acompañamiento de otras instituciones. El llamado es sobre todo para la comunidad, este proyecto de que Sonzón tenga un Jardín Botánico tiene que ser un proyecto de todos los sonzoneños, tenemos que volver al lago, tenemos que tomarnos este espacio, tenemos que cuidarlo y tenemos que lograr que este esfuerzo institucional que se va a seguir desarrollando durante este año y el próximo año sea un esfuerzo que nos permita proyectar este espacio como un espacio para la conservación, para el turismo, para el disfrute de los sonzoneños y para la recreación de nuestras nuevas generaciones. Usted en su presentación nos hizo una retrospectiva de la historia de este lugar, ¿cuál es su importancia y por qué debemos conservarlo? La importancia es porque el lago nace como un bosque, como una iniciativa de recuperar los bosques nativos de Sonzón, el nombre original era el bosque, luego se construyó acá el lago y pasó a llamarse el lago, pero la importancia es que este lote, este espacio donde hoy está el lago, donde hoy tenemos el sueño de que se cuente con un jardín botánico, siga siendo lo mismo que se pensó a principios del siglo XX, el espacio para recuperar, para conocer y para cuidarnos nuestra naturaleza. ¡Gracias!